En el marco del Mobile World Congress 2017, la compañía Meizu presentó un cargador milagroso, con el cual tendremos cargado nuestro teléfono al 100% en tan solo 20 minutos. El invento se denomina Super M-Charge, y lo que hace es aumentar la eficiencia de la carga de manera drástica, hasta el 98%. De hecho, la velocidad es casi la misma en todo proceso, por lo que podemos cargar menos tiempo el móvil y aún así salir de casa o el trabajo con batería para el resto del día. Esto se ha podido llevar a cabo gracias a un nuevo conector de 11 voltios y 5 amperios, que es capaz de dar hasta 55 watts de potencia para acelerar la carga de la batería. Luego de la incidencia con el Samsung Note 7, la firma china también ha decidido potenciar no solo la velocidad, sino también la seguridad. Para ello, se han implementado mecanismos con los que se evita que la batería suba de los 39 grados centígrados durante la carga, algo casi tan asombroso como la velocidad de la misma. Con todas las características mencionadas, la empresa ha presumido de que Super M-Charge no es solo una tecnología de carga rápida o más potente, sino también la más segura. Para desde la U, llame al rendón.